Rubén Muñoz Cuevas Eréndira Jiménez Montiel Juan Lara Dávila Luis Alberto López del Consejo Empresarial Agropecuario del Estado de Tlaxcala No había una representación aquí en Tlaxcala entonces ahí platicando con algunos otros compañeros empresarios de otros estados pues nos hacen la invitación Para todo aquel que se dedique a alguna actividad llámese en lo primario o que ya tenga algún tipo de valor agregado o alguna industrialización en todo lo que es el sector agropecuario entonces pueden ser pequeños productores pueden ser medianos productores pueden ser pequeños empresarios, medianos empresarios y pueden ser pues grandes y la industria El Consejo Nacional nos está ayudando bastante el presidente Juan Cortina Gallardo el director nacional Luis Fernando Aro nos han ayudado mucho a atender las demandas que hemos hecho en su conjunto aquí como Consejo y pues hemos tenido una buena respuesta porque lo que hemos ido platicando se ha venido cumpliendo entonces las actividades que hasta el momento hemos realizado han tenido muy buena respuesta es la segunda tierra más erosionada de la república la tlaxcalteca y eso habla pues de abandono eso habla de falta de política pública habla de falta de tecnificación y de capacitación para nuestras campesinas y campesinos se han envejecido el campo igual que la población que lo trabaja necesitamos decirle a las nuevas generaciones que el campo es productivo que nuestro campo necesita atención y ellas requieren de la capacitación técnica requieren del acompañamiento de la tecnificación requieren del financiamiento para poder juntos y juntos salir adelante con este campo tlaxcalteca que tan buena tierra es pero que necesitamos apapacharle para que nuevamente comencemos a voltearla de tal suerte que la cosecha esté nos empiezan a percibir como un consejo que está hecho realmente para lo que está hecho el consejo no solamente como una organización que sale espontáneamente en alguna cuestión política y desaparece nosotros queremos hacer las cosas bien y que dure el tiempo que tiene que durar pero bien lo conforman las empresas la mesa directiva y todos los afiliados que son los pequeños productores ese es uno de los objetivos del consejo en el cual no nada más se trata de organizar a los integrantes del consejo sino también a sus agremiados para que organizados podamos vender en mayor número mayor calidad y obtener un mejor precio por darle un valor agregado siempre y cuando estemos organizados ese es uno de los objetivos del consejo nosotros lo que queremos es buscar siempre alinearnos al consejo nacional para que en su conjunto podamos hacer un objetivo transversal que es la defensa y la dignificación en el campo ya dentro de este objetivo traemos ejes transversales como que haya una comercialización justa en el tema de financiamientos y de servicios el precio de los insumos, etc. entonces todo eso es lo que vamos integrando en este objetivo si hay apertura nada más que hay que sujetarse a las reglas de operación para que reunamos los requisitos y en su vez sea aprobado porque esa es la parte más importante los tiempos han cambiado la modernidad también nos ha hecho que de alguna cierta forma sigamos los estándares de políticas de solicitud de políticas de comunicación y de políticas de aterrizaje de los proyectos que tengamos en esta primera etapa que conozcan quiénes somos qué hacemos en dónde estamos ubicados a qué nos dedicamos bien o sea que nos conozcan bien para poder en esta primera etapa integrar productores integrar empresarios integrar industria etc. y que ya en su conjunto podamos alinearnos a la siguiente etapa entre más organizaciones entre más grupos entre más sistemas producto que tengan que ver con todo lo que es el sector agropecuario se integren en conjunto con nosotros y aquí no se trata de conflictarnos con nadie se trata de llegar de manera muy puntual organicémonos también sepamos decirle a nuestras autoridades sepamos decirle a quien corresponda o a alguna institución o a la misma iniciativa privada qué se ocupa y por qué se ocupa pero organicémonos entonces la invitación es entre más seamos y mejor nos organicemos vamos a tener una mejor defensa del sector y Gracias por ver el video.